Mientras que el despojo del jefe empresarial y paramilitar alias Pedro Bonito a unos 120 campesinos de Urabá era presentado ante la Corte Penal Internacional, ocho de las víctimas eran capturadas como victimarias. 120 campesinos de la vereda Las Guacamayas en Turbo Antioquia se disputan desde 2011 más de mil hectáreas de ese predio con la empresa inmobiliaria y ganadera Inversiones Asasas. Esas tierras les fueron arrebatadas a sus propietarios originales en 1996 por el grupo paramilitar de Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, hoy desmovilizado. Desde entonces los campesinos reclamantes representados por la Fundación Forjando Futuros han obtenido varios fallos judiciales de importancia a su favor. Uno de la Corte Constitucional de 2017 y el otro de la Corte Suprema de 2018 en que se garantiza la obligatoriedad de devolverle sus predios. Ahora, en lugar de tierra, ocho de los líderes de los 120 reclamantes fueron puestos en prisión, como sospechosos de haber cometido los delitos de desplazamiento forzado y concierto para derinquir, es decir, los mismos crímenes que cometieron sus victimarios contra ellos. Ánimo, ánimo, ánimo hermano. Las ocho detenciones se produjeron en un operativo paralelo la semana pasada, 27 de noviembre, en Turbo, Putumayo y Medellín. Gerardo Vega, director de la Fundación Defensora de los Campesinos, dijo que tras la sorprendente captura de los reclamantes están algunos grandes empresarios y políticos influyentes vinculados al actual gobierno. Son empresarios, parmicultores, ganaderos, bananeros, políticos también interesados en esos temas. La senadora Cabal siempre ha estado apoyada por los empresarios de esa región, protegiendo el despojo que hubo hace 20 años. Los reclamantes que tienen entre 50 y 74 años de edad fueron denunciados por un mayordomo de la empresa Inversiones SAS, que se opone a sus pretensiones. Este empleado ha sido denunciado por supuestas relaciones con el paramilitarismo. Los 12 previos que conforman la Guacamayas habían sido entregados en mayo de este año a los campesinos, pero cuando creían que la situación de tenencia de sus tierras había sido resuelta, ocurrieron las detenciones. Por lo tanto, eso es una venganza de empresarios confabulados con paramilitares en la región de Urabá. La fundación afirma que es extraño que el juez que ordenó la captura de los campesinos pertenezca a la jurisdicción de Concordia, Antioquia, a 675 kilómetros de apartado, lugar donde se lleva el proceso de las Guacamayas. El juez está por fuera de la jurisdicción de Urabá, es de Concordia, Antioquia, una región que nada tiene que ver. Las detenciones coincidieron con una cita que la Fundación Forjando Futuros tenía con la Jorte Penal Internacional esta semana para denunciar el despojo de las Guacamayas y el presunto abuso de poder del Estado en su contra.